Tras el tropezón con Wii U, que ahora se ve como un necesario paso intermedio de Wii A Switch, Nintendo ha reencontrado el camino con su nueva consola híbrida. Nintendo Switch es un éxito que ha sorprendido incluso a los más optimistas, y en su primer año de vida nos ha demostrado no solo que las portátiles no están muertas, sino que todavía queda mucho por innovar en este terreno. Estos 12 meses no han sido solo de luces, sino que también ha habido alguna sombra, o simplemente cosas que creemos que se podrían mejorar. Para celebrar este primer cumpleaños de Switch, hemos decidido recopilar lo que pensamos que es lo mejor, y lo que queda por mejorar de esta máquina. ¡Comenzamos! El éxito de Switch es bueno para todos, pero los usuarios de la consola se aseguran un futuro. Nintendo es conocida por apoyar su hardware pase lo que pase, pero obviamente, si sus consolas tienen éxito, pueden destinar más recursos para crear sus juegos, sus periféricos y, obviamente, para arriesgar con nuevas ideas. Una consola como esta pide a Kritos poder ver vídeo en la tele o en cualquier parte. El que ni siquiera podamos acceder a YouTube es cuanto menos extraño, y contar con más aplicaciones que nos permitan ver vídeos o cualquier otra cosa es algo esencial para una portátil. Está claro que Nintendo quiere que sea, sobre todo, una consola, pero Switch tiene todo lo necesario para hacer mucho más. La ludoteca que se ha montado Switch en estos 12 meses es envidiable. Tenemos grandes juegos de sus principales sagas, relanzamientos de los grandes juegos de Wii U, toneladas de títulos independientes y títulos third party, tanto exclusivos como multiplataformas. Se te apetezca lo que se te apetezca, es muy probable que lo encuentres en Switch. Estamos deseando jugar a los clásicos de Nintendo en Switch. Con la potencia de la consola, poder jugar a todas las plataformas, desde NES hasta Switch, podría ser una realidad. Entre la consola virtual y los lanzamientos de Wii U, podríamos tener los mejores juegos de la historia de Nintendo en una portátil. Todo un sueño, vamos. Nunca lo sabremos, pero quizás la historia de Wii U habría sido muy diferente si se hubiese estrenado con un gran Mario y un gran Zelda en sus primeros meses de vida. Tras una generación sin él, echábamos de menos un Mario 3D tradicional para un jugador, y Odyssey ha cumplido todas nuestras expectativas. Sobre Breath of the Wild, poco podemos decir. No solo ha revolucionado la saga, sino que ha revolucionado el concepto de mundo abierto. Entendemos que Nintendo quiera que los juegos aprovechen su hardware al máximo y no tener que destinar ningún recurso de la consola al chat de voz. Pero tener que depender del móvil para hablar con nuestros compañeros no es lo ideal. Por no hablar del caos que puede suponer, intentar jugar con cascos y hablar por Internet. Tan importantes como los juegos propios son los juegos de estudios externos. Switch está recibiendo versiones de muchísimos juegos multiplataformas, e incluso algunos muy interesantes en exclusiva, porque recordemos que, a pesar de la licencia, Marion Rabbids Kingdom Battle es un juego de Ubisoft, no de Nintendo. Los Joy-Cons son una auténtica maravilla de la ingeniería, y solo hay que ver lo que se va a poder hacer con Labo. Pero hay juegos que requieren algo más, como una cruceta. De hecho, hay Joy-Cons no oficiales que se venden con una cruceta, lo que deja entrever que hay ganas de tener uno ya. Y bueno, ya que estamos, tampoco estaría de más una versión con un stick más fiable y preciso. Los estudios independientes han encontrado en Switch un nuevo hogar. No solo se están volcando con la consola, sino que los jugadores están respondiendo. Es de hecho algo habitual ver como muchos lanzamientos indie venden mucho más, y mucho más rápido en Switch que en otras plataformas. Esto de guardar en la nube puede parecer innecesario, pero ¿qué pasa si se nos estropea la consola y tenemos que mandarla a reparar o comprar otra? Pues que perdemos todas nuestras partidas. Necesitamos esa opción para mantener a salvo nuestros progresos, ya sea con una copia remota de la nube o alguna manera de hacer backups. Jugar en Switch tiene un valor añadido. Se puede jugar en la tele o en cualquier parte. El concepto de Nintendo, que ahora parece algo casi natural, era bastante arriesgado, pero la ejecución ha sido brillante y han conseguido crear una consola en la que los dos modos se fusionan permitiendo que cada usuario juegue como quiera. Aunque por suerte ya está solucionado, en este repaso de su primer año no podemos olvidarnos del problema que sufrió el Joy-Con izquierdo, con desconexiones constantes para muchos usuarios. Apaños caseros y el servicio técnico salvaron los papeles. Mientras que el rendimiento en el modo sobremesa puede ser más cuestionable, y varía también en función del juego, normalmente Switch es una consola que en el modo portátil sorprende por sus gráficos. Tenemos mínimo una Wii U portátil, y ciertos juegos se ven casi igual que sus equivalentes en PlayStation 4 o Xbox One. Está claro que Switch no se ha lanzado para competir en la guerra de las especificaciones técnicas, pero como portátil no tiene rival. Polémico ha sido también el precio de los juegos, superiores en ocasiones al mismo juego en otra plataforma, o incluso relanzando un título de Wii U más caro que el original. Que suba el precio por el coste de las tarjetas de mayor tamaño puede llegar a ser justificable, pero relanzar un título como Donkey Kong Tropical Freeze sin apenas novedades o mejoras, y más caro que el original de hace cuatro años, es difícil de justificar. Si os gusta el multijugador local, Nintendo Switch tiene todo lo que necesitas desde que la sacas de la caja. Dos mandos disponibles en todo momento, multitud de juegos incluyen modos para dos jugadores, y un diseño de consola que fomenta estas partidas. Precisamente para evitar subir el precio de los juegos al usar tarjetas de mayor tamaño, nos encontramos con juegos que nos llegan a medias, con una parte de la tarjeta y otra parte a modo de descarga. Esas descargas además no son anecdóticas, y pueden superar los 16 gigas, como es el caso de NBA 2K18. Aunque la cosa vaya a cambiar, como repaso de su primer año tenemos que incluirlo. A diferencia de las otras consolas, Switch ofrece multijugador gratuito. Esto va a seguir siendo así hasta septiembre de 2018, cuando pasará a costar 19,99 euros al año. Pero por ahora podemos seguir disfrutando de nuestras partidas a través de internet sin coste adicional. Aunque es una mejora con respecto a lo que teníamos en Wii U o 3DS, la infraestructura online de Switch todavía deja mucho que desear. El sistema para añadir amigos o para invitarlos a jugar con nosotros tiene mucho margen de mejora, y Nintendo Network como tal todavía tiene que crecer. Wii U tiene un catálogo excelente, pero por las razones que fueran no demasiada gente pudo disfrutar. Ahora con Switch muchos de esos títulos tienen una segunda oportunidad, y podemos descubrirlo por primera vez o redescubrirlo con mejoras en cualquier parte. Obviamente los remasters son un tema controvertido, pero nunca está de más tener nuevas oportunidades para disfrutar de grandes juegos. Sabemos que a muchos jugadores les da igual esto de los trofeos o logros, pero es una adición que nunca sobra. Los que disfrutan con ellos encuentran maneras de aprovechar más sus títulos, haciendo una serie de desafíos que quizás ni siquiera se habían planteado. Esta carencia puede también hacer que un usuario pueste por otra versión de un juego que sí tenga logros o trofeos. Además, de las plataformas principales actuales, PlayStation 4, Xbox One y Steam es la única que no cuenta con este sistema. Aún con estos problemas, está claro que el primer año de Switch ha sido muy, muy bueno, y prácticamente cualquier plataforma querría tener unos 12 meses iniciales con tanto éxito. Nintendo se ha centrado en darle prioridad a los juegos, y hacer que su consola sea atractiva para la mayor cantidad posible de usuarios. Creemos que lo ha conseguido con creces, y ahora es el momento de expandir y refinar la fórmula. Ideas como Nintendo Labo nos demuestran que la compañía nipona sigue dispuesta a arriesgar y a experimentar, por lo que en sus próximos 12 meses podemos esperar casi cualquier cosa. Por el momento, podemos asegurar que Nintendo ha acertado de lleno con su concepto híbrido, y aunque también ha vuelto a tropezar en algunas piedras, está claro que ha aprendido muchísimo de sus errores en el pasado. Después de estos 12 meses solo podemos decir ¡Feliz cumpleaños Switch y que cumplas muchos más! ¡Feliz cumpleaños倉icky! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!